Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Oye, gracias que nos acompaña. Ya es miércoles. Estamos en la noche donde cuatro periodistas estarán frente a usted para platicar de los temas importantes de Veracruz a ocho columnas. Oye, bienvenidos a este programa que se llama Ocho Columas Gras, que nos acompaña a nombre de todo el equipo y de la subdirección de noticias, muy bien representada por don Carlos Ashmit. Por supuesto, en la dirección de Radio y Televisión de Veracruz, de don Víctor Hugo Cisneros. Y lo importante es que está usted con nosotros. Y además tenemos, bueno, tenemos un gran invitado hoy, un gran periodista, junto con Yair. Y creo, Yair, ¿cómo estás? Yair García, ¿qué gusto? Buenas noches, bien, Ramsés, aquí. Naldi, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Todo bien en la fiesta? Bienvenida, buenas noches. Me quedé esperando los regalos, pero todo bien. No te llegó, era de pelote lo que te mandé. Pero te lo voy a mandar próximamente. Leti Rosado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ramsés? Buenas noches, Yair, Naldi, felicidades. Y además presentar a un gran amigo y un gran periodista, como es Mario Lozano Carbonell. Mario, ¿cómo estás? Bien, Ramsés, gracias. Leti, Naldi, Yair, buenas noches. Buenas noches. Es un privilegio compartir con ustedes. Al contrario, yo tengo miedo de estar en medio de ustedes. No, 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 no. O sea, andré adelante, como siempre. Van a debatir. Ustedes son los protagonistas de esta historia. Yo nada más les quiero comentar que, pues, el tema, pues, el tema, usted bien lo sabe, es lo acontecido. Lamentablemente, en Viernes Santo, el fin de semana pasado, en Veracruz, en la zona caliente, como se le conoce, la zona de Minatitlán, donde, pues, un grupo armado entró a una fiesta y, pues, llegó, llegó con armamento y mató a 13 personas. Gracias, todo tipo de reacciones. Hemos sido nota a nivel internacional, nacional y, por supuesto, estatal. Y, bueno, pues, quisiéramos partir de esta información. Yair, hay información nuevamente que se habla de que son dos grupos armados que están buscando la plaza, pero aquí lo importante es que ya civiles son los que están perdiendo la vida. ¿Cómo estás viendo esto? Digo, es un hecho de barbarie, es un hecho de terror, porque hubo un ataque directo a la población, ¿no? Digo, en ocasiones ha habido víctimas indirectas que, lamentablemente, iban pasando por ahí cerca y una bala los alcanzó. Aquí vimos un ataque directo hacia civiles que nada tenían que ver con bandas del crimen organizado. Ya la fiscalía, efectivamente, dice que la versión es que hay la disputa de dos bandas delictivas. La propia Secretaría de Seguridad Pública está haciendo una investigación paralela, lo cual no sé si sea bueno o malo, pero hace una investigación paralela y confirma esta versión. Aquí lo lamentable es la pérdida de vidas humanas. Gente que no la debía, lamentablemente ocurrió. Eso es lo más grave. Y, lamentablemente, también no vemos... Bueno, Naldi trae aquí unos datos importantes, pero la percepción ciudadana es que la seguridad no solo no mejora, sino que empeora. Pero en cuanto a cifras, bueno, aquí Naldi nos va a dar otros datos. A ver, Naldi, porque dicen las autoridades, no son nuestros números. Dicen que los números de alto al secuestro de otras organizaciones no son los que tiene el gobierno del Estado. Primero me gustaría también señalar que es un hecho muy lamentable. Como bien decía ya Jair, ya hay algunas primeras investigaciones, declaraciones que ha dado el fiscal, el secretario de gobierno. Sin embargo, en ese sentido, a mí sí me gustaría apuntar, ya dijo que un acto de barbarie. Pero además de, sea o no sea disputa de dos bandas, yo vi mucha hazaña en estos hechos. Para mí la percepción es que quisieron sembrar terror en Veracruz y en México. Un hecho muy lamentable que esperemos que llegue hasta sus últimas consecuencias las investigaciones. Y en cuanto a las cifras, ahorita que íbamos a tratar este tema, me puse a revisar las cifras más actuales. Las del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Yo pensé que Veracruz en este primer trimestre de... Enero, febrero, marzo. Enero, febrero, marzo de 2019, íbamos a estar Veracruz en primer lugar en homicidios. Mi sorpresa, digo, es mala la cifra, sí, pero estamos en el séptimo lugar con 545. La sorpresa que me llevé, Guanajuato, 1155. Ya había yo platicado con periodistas de Guanajuato que me decían que la situación era muy, muy delicada. Pero la verdad es que la cifra que revisé hoy sí me sorprendió el número que tienen en Guanajuato y que tenemos nosotros. También hay que destacar, que también son algunos otros datos que por aquí traigo, que más adelante los comentaré, que solo el 10% de los delitos se denuncian. Entonces, bueno, sabemos que esta cifra siempre está abajo de lo que es la realidad. Liti Rosado, ¿nos consuelan estas cifras? Yo creo que no, porque el estado es muy grande en comparación con Guanajuato. Guanajuato es un estado muy pequeño. Y la mitad de la población de Veracruz. Entonces, si bien no es para echar campanas al vuelo, pero sí merma un poquito la percepción que se tiene. Lamentable, lamentable, muy, muy lamentable, sobre todo que en esta masacre haya perdido la vida a un niño, un menor de edad, que creo que eso es lo que más le duele. Y lo remataron. Y aparte creo que es lo que más le duele a toda la población. No es cuestión alarmista, como lo decía una senadora, no es de que estemos alarmando, pero sí es preocupante que se haya presentado esta situación. Y sobre todo por el tema, que es la disputa de una plaza. Tampoco que una vida valga más que otra. Que otra, claro. Digo, porque también hubo mujeres, señoras de edad avanzada. Sí, que estaban en una fiesta. O sea, que no te imaginas... Cualquier vida duele, pero yo creo que por ser un bebé, dices, era la persona más inocente en el lugar. Mario Lozano, ¿los medios maximizamos las cosas? Bueno, unos a conveniencia, otros por querer ganar la nota. Hubo muchos reclamos de por qué la foto del niño había sido expuesta sin siquiera ahí un blur, alguna cuestión que lo protegiera. A veces en los medios por ganar la primicia o por querer ser los que informamos o querer ser la tendencia a nivel nacional. Bueno, pues, pues, gana. Es muy discutible, pero creo yo que, primero que nada, tenemos que entender que lo que... Yo comparto lo que dicen Yair y Naldi. ¿En qué sentido? Primero, es una masacre, es una barbarie. Segundo, evidentemente sembró el terror y creo que esa era la intención. Pero no deja de ser una masacre, no deja de ser una barbarie. Sigue siendo una cuestión de lugar común que un grupo armado en cualquier población de Barcruz o de México circule por las calles de una ciudad, la que sea, descaradamente embosados con las armas. Lleguen a un lugar, maten gente, se suban y se vayan y nadie supo nada. Ni los vieron venir, ni los vieron huir. Eso es algo terrible. Pero a ver, sí, de repente creo que los medios, de repente podemos hablar incluso de lo que todavía no tenemos confirmado. Pero aquí hay dos cosas que creo yo que son peores, si se me permite. Primero, el que se politice una masacre de estas dimensiones. Eso no puede ser. Eso es verdaderamente, diría el presidente, de mala entraña. No puedes politizar un evento de esa naturaleza. Tienes que atender, primero. Y dos, me aterra cómo la sociedad en general reacciona. Es decir, si hay reacciones en Twitter y hay reacciones en Facebook, se dicen muchas cosas. Y veía yo un tuit que subió el presidente desde la terraza del hotel en el que se hospedó en Veracruz, a espaldas de la Macroplaz. Muy fifí, por cierto. No, muy fifí, por cierto, el hotel. Pero el tema es, lo criticaron porque le decían, pues mientras usted está ahí en la fiesta o viendo el fandango ahí abajo, acaban de matar a los muertos. Pero espérame tantito, más allá de discutir si eso sí o no, esa gente que estaba bailando ahí, ¿se acordó de los de Mina? Pero voy más cerca. Coatzacoalcos tenía feria ese fin de semana. Siguió llena la feria de Coatzacoalcos. Es decir, en dónde la sociedad perdió esta capacidad, ya no de asombro que sí, sino de dejar de discutir el tema y decir, oye, ¿viste? No, qué desgraciado, sí, qué barbaridad. Voy a poner un tuit donde digo, hijos de su maldormir, ¿por qué hicieron? Y ya. Y la sociedad no se mueve, no está generalizándose. Pero sí parece una sociedad confrontada, una sociedad polarizada y politizada. Pero en la inacción. Pero en la inacción, es decir, hay una acción en redes, hay una acción en... Pero no ves más, ¿no? Es decir, por un lado las autoridades y los políticos, valga, se politizan, y por el otro nos vale, ¿no? Eso no puede ser. Yo primero también, digo, sin irnos a fondo en el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación en este tipo de notas, digo, yo coincido con Mario y no puedo dejar de comentarlo. Fue de lo más bajo, de lo más ruin, por parte de algunos compañeros, el haber subido la imagen tan grotesca del menor de edad. Yo no, yo por lo regular hechos de violencia no comparto en mis redes sociales, y una cosa sí, mucho menos, ¿no? Había quienes me comentaban, oye, ¿ya viste la foto? Simplemente les decía sí y no quiero hablar al respecto, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos de tener cierta responsabilidad. Y todos los veracruzanos, todos los ciudadanos, todos quienes tenemos acceso a una red social, lo más conveniente es no compartir ese tipo de imágenes. Si ya la leí, si ya sacié mi morbo, porque a lo mejor habrá quienes tengan esa intención de saciar su morbo, de ver esas imágenes, ok, que las vean, pero ya que no las compartan, porque no contribuye en nada ese tema. Pero bueno, ya enfocándonos a lo que ocurrió en Minasitlán, en la inacción de la sociedad civil, apenas ayer hubo una protesta de familiares, obviamente, quienes se vieron más afectados de manera directa. Y enfrentaron a la autoridad del alcalde. Y el alcalde, pues, creo hizo bien, los enfrentó, bueno, dio la cara, no los enfrentó, dio la cara. Dio la cara, no los escondió, los estaba esperando. Dio la cara, y dijo ahí un dato que es importante, dice, por ahí cerca, dice, hay una videocámara de vigilancia, dice, no grabó nada. No grabó nada, dice, de las 302... ¿Videocámaras del C4? Sí, de las 302 videocámaras que hay instaladas en Minasitlán, solamente sirven 17 o 19, no recuerdo, pero no llega a 20. 17, 19 videocámaras. Entonces, esa seguridad del que íbamos a estar en un Big Brother veracruzano, pues, no cumplió y no buscó politizar. Pero, finalmente, eso pudo haber ayudado, no a evitar tal vez la masacre, pero sí a dar una pista de quiénes fueron, quiénes participaron, hacia dónde se fueron. Pero no, no lo hubo, no tenemos videocámaras, y eso es en Minas, y eso es en todo el estado de Veracruz. Ahora, yo también veo que hay un tallón entre la Fiscalía y las autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública. Qué raro. ¿Cómo están bien? ¿Cómo están bien todo ese asunto? Ahora esto de lo que pasó en la zona norte. Pues, este... En la zona sur, perdón. Ahora ya el fiscal de la zona sur, de Coatzap, pues, mandó a traer al Secretario de Seguridad Pública, ¿no?, para que declare, porque, este... Ayer nos llegaba información de allá del sur de que había citado el fiscal de la zona sur al Secretario de Seguridad Pública para que declare por esta noticia criminal, cuando dice que el domingo, dice el secretario Hugo Gutiérrez, que ya tenían identificadas a dos personas. Entonces, sigue la confrontación, ¿no?, porque en vez de que se echen una llamada, ¿no?, y digan, oye, este, ¿quiénes son? Más, pásame datos. No, pues, mandas oficio, mandas oficio en tu fiscal para que te... para citar a comparecer. Este, como decía Jair, la idea no es que se politicie, pero insisten en politizar el asunto. Yo noté, Mario, muy consternado al Secretario de Seguridad Pública, tuve oportunidad de platicar con él, está consternado, quiere llegar hasta las últimas consecuencias, como el gobierno del Estado, como el mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y están diciendo que se pongan a hacer su trabajo, sobre todo en la Fiscalía General del Estado. Pues sí, el tema es que, digo, puede estar todo lo consternado que quiere, y sí, pero no le toca a él. Es decir, ya es un tema de investigación, ya es un tema de procuración, ya es un tema de integración de la carpeta. Lo que es muy lamentable es eso, ¿no? Igual que cuando fuesen ya hacen a poner una denuncia. Ah, ya que estás aquí, hijo, fírmale, papá, porque por cierto estás denunciado, ¿no? Y entonces sucede lo mismo ahora. Ah, ¿tú estás diciendo que ya sabes quiénes fueron? A ver, mi hijo, ven e informame. Lo dijo el fiscal en su conferencia de prensa, ¿no? Lo voy a citar para que me diga cómo es que sabe que fueron ellos, y me dé los datos de prueba. A ver, las mamás, los papás, las esposas, los esposos, los hijos, las hijas, de quienes allí murieron, eso es lo que no quieren. Es decir, a mí dime exactamente qué fue lo que pasó, por qué llegaron ahí, por qué mi familiar tuvo que morir ahí en esas circunstancias. Y luego ver dolorosamente esa foto circulando por todos lados. Es decir, ¿hay sí en la fiscalía, con todo respeto para la fiscalía, un trabajo sesgado a todas luces, aparentemente, para que no me cite el señor fiscal presuntamente? O al menos esa es la percepción que tenemos de una investigación que está más ocupada en cómo le hago para que los otros vengan y yo me adorne diciendo que yo los encontré, en lugar de verdaderamente sentir en la piel lo que allí pasó y procurar justicia. Eso es lo que no puede ser. Sí creo yo, aquí agregaría que debería haber una coordinación. Claro. No está de más. No, no, todo lo contrario. Estaría bien y ayudaría a eficientar, aunque sí también hay que reconocer que el principal problema de Veracruz y México se llama impunidad. Es el principal problema. ¿Actúo por qué? Porque quiero, puedo y porque no va a pasar nada y no va a haber consecuencias porque no van a cerrar una carpeta de investigación, no me van a detener y entonces vivo en el México violento, que todos sabemos y conocemos. Aquí las otras cifras también que les traía es esa precisamente, les comentaba ya, 10% de los delitos nada más se denuncian. De estos 10% que se denuncian, solo un 3% llega a una sentencia, llega a una detención de responsables. Los demás estamos hablando que un 97% de los delitos, esto les estoy hablando en general. Hay otra estadística también que da a conocer el INEGI y esa se refiere a 2018, que el nivel de efectividad, esa sí de la Fiscalía de Veracruz, es del 18%. Mencionan las carpetas de investigación, 61.402 carpetas de investigación, de las cuales solo terminadas 11.316. Esas sí son cifras de Veracruz. Y terminadas porque muchas son vía conciliación, que hoy lo permite el nuevo código, el nuevo sistema penal de justicia, lo permite. Y es lo que muchos abogados se han estado quejando, que dicen es que a fuerza la Fiscalía quiere conciliar la solución de algunos conflictos que obviamente las víctimas quieren llegar hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, efectivamente lo ideal sería una coordinación entre la Fiscalía General de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública. No la va a ver, es una clara confrontación. Digo, ojalá por ambas partes y por el bien de todos los veracruzanos la hubiera, se hicieran atrás los intereses y los orgullos, se hicieran a un lado y hubiera esta coordinación. Pero en el caso particular de la zona sur, es ahí donde el propio gobernador, aquí nos lo dijo en el primer programa, dice, tenemos datos de que se están encubriendo delincuentes en la zona sur. Él fue muy particular, Coatzacoalcos, Minatitlán. Y bueno, ahora lo vemos, o sea, hay delincuentes que han sido detenidos, que se paseaban impunemente en Coatzacoalcos, que supuestamente tenían orden de aprehensión y ha sido quién? Ha sido la Fuerza Civil, Secretaría de Seguridad Pública, la Marina, el Ejército, quienes han hecho estas detenciones en la zona sur. Ahí pareciera que la Fiscalía da resultados, según en sus conferencias que da el fiscal cada lunes, da resultados en todo el estado, menos en Coatzacoalcos y Minatitlán. ¿Por qué razón? Bueno, ahí ya hay una sospecha que ya dejó ahí planteada el gobernador. Y lo hizo latente López Obrador. Y tal parece que se está revelando algo bastante podrido en ese aspecto ahí en la Fiscalía, en la zona sur. Mira, yo sí quisiera que ya él nos dijera, él estuvo en la mañanera y habló... Oye, ¿qué fue eso? Quiero que lo aclaren, Leti. Él habló de que habría resultados en seis meses, pero mucha gente se fue por el lado político y cada quien le ha sacado raja el comentario que hizo Andrés Manuel. A ver, ¿qué es lo que tú viste en esa cosa? La pregunta de un compañero fue de manera directa. ¿En qué tiempo podremos ver ya resultados? Ya no echarle la culpa a la mafia del poder. Dice, incluso la pregunta es, vamos a ver resultados, vamos a ver una disminución de los índices delictivos. Así fue la pregunta. ¿En qué tiempo vamos a ver resultados y una disminución de los índices delictivos? Dijo, en seis meses. No dijo que en seis meses va a acabar la inseguridad como lo prometió alguien aquí en Veracruz. No, va a haber disminución de los índices delictivos. Aquí Cuitlava García Jiménez dijo dos años. Dos años. Dos años. Bueno, aquí le apuesta López Obrador a que va a estar la Guardia Nacional, que si la Policía Federal tenía 10 mil elementos para todo el país, esta Guardia Nacional va a tener 120 mil elementos, o sea, 12 veces más capacidad. Que 20 millones de mexicanos van a estar recibiendo algún tipo de apoyo de sus becas, de los chavos o las pensiones de los adultos mayores. Dice, 20 millones van a estar recibiendo un ingreso. Y que para dentro de seis meses también él confía en que se va a estar reactivando la economía en el país, va a estar fomentando el empleo y entonces mucha gente no se vea en la necesidad de recurrir al crimen organizado o a robar aunque sea un cilindro de gas, no lo sé. Entonces, a eso le está apostando el presidente en seis meses. Yo creo que es... Muy aventurado. A mí seis meses se me hace muy aventurado y un riesgo que lo... Yo creo que en seis meses sí puede haber una ligera, muy ligera disminución, pero... Pero tenemos que no hay una coordinación con la fiscalía, que hay impunidad, que hay polarización, politización, lo que ya hemos venido mencionando. Eso va a dificultar junto con que la ciudadanía precisamente también no está... Ya lo mencionaba Mario, no está participando. Y es que no creo que con las tarjetas que les vayan a dar a las personas por tres mil, seis mil pesos, vayan a compensar lo que posiblemente ganen estando del otro lado. Quizá en algunos muy contados casos sí sea la diferencia, ¿no? O sea, sí me queda claro, ¿no? Esa persona que en ese momento no tiene para alimentar a su familia y de entrar a alguna tienda y robar un paquete de pan o qué sé yo, y ya en el momento de tener ese ingreso, pues ya no lo va a hacer, ¿no? Pero a los que ya lo están haciendo... Pero bueno, también para eso le apuesta al brazo duro, al brazo armado, a la Guardia Nacional, 120 mil elementos es bastante. En el caso de Veracruz, en seis meses, lo ha dicho el secretario de Seguridad Pública, te lo ha dicho a ti, Rancés, ya va a tener más elementos. Dice que para Veracruz debería de haber un mínimo de 15, 16 mil elementos. Estamos entre 8 y 7 mil elementos. 7 mil. 7 mil elementos. Las patrullas que le dejaron, pues se las dejaron sin llantas, inservibles. Entonces, eso también ha inhibido que haya más seguridad en Veracruz. Ya lo decías tú, tuvimos un exgobernador que prometió arreglar problemas de seguridad en seis meses y no pudo en dos años. Yo creo que seis meses es muy aventurado. Es un gran reto. Ojalá que sí. No, ojalá que sí. De verdad que lo deseo por todos. Si acaso la frenará. Que ya es un avance. Que ya no estúa. Que no siga escalando. Que ya no escale, ¿no? Claro. Que frene, pues ya sería. Y solo para acotar, porque no me dejó Ramsés a cerrar. Perdóname, perdóname. Hice un ejercicio aquí de... Luego se le mandó el control de los seis meses. No, no, no. No sé qué no, hermano. Pero solo para abundar lo que decía Jair. Pues se acabó el tiempo. No, no es cierto. No, no, no. Es un gran tío. Ponía el ejemplo de que las detenciones, específicamente en el sur de Veracruz, la han hecho todos los agentes ministeriales. No olvidemos, porque se nos olvida, y con esto no pretendo de ninguna manera poner en otra tesitura los hechos, por favor que no se malinterprete, pero no olvidemos la masacre de la familia en Coatzacoalcos, en el bienio del que se fue. Claro. Y quien detuvo al presunto autor intelectual y al presunto sicario que, o que se dio esa masacre que también nos aterró a todos y que después se nos borró al tal H, fue otra vez la Fuerza Federal. Es decir, solo para que vayamos dejándolo puntualmente claro, en Minatitlán lo que debe de haber es una coordinación para decirnos a la brevedad quiénes fueron, detenerlos y que sean castigados. Ya hay sospechosos. Eso no va a devolver a los familiares. Pero puede inhibir. Pero te dejan la certeza de que no hay impunidad. Pero también puede inhibir. Claro que inhibe, porque no hay impunidad. Claro. Es un delincuente que ya no va a estar en la calle haciendo de las suyas. No, y los otros dicen, ah, caray. No, pues ahora sí van en serio. Ahora sí van. Claro. Das un ejemplo. Siempre y cuando no estén adentro. Porque justamente hoy, y aclaro, como diría Mario, no sé qué vayan a citarme. Presuntamente. No, aquí hay un buen abogado en RTV. Presuntamente hoy aparecieron lonas en el sur, en el sur de Veracruz, acusando a un agente del Ministerio Público y señalando lo de ser líder de una banda y ser uno de los también presuntos autores intelectuales de la masacre. Yo a estas mantas en general no les doy ningún tipo de credibilidad. Yo también no creo que ni siquiera se demanden pública. A todo mundo, ¿no? Sí, yo creo que no hay que darle publicidad a ese tipo de hechos. Pero bueno, lo comentaba al principio, la Fiscalía lleva su investigación. El propio Secretario de Seguridad Pública te lo dijo a ti, Rancés, lleva su propia investigación. O sea, no están confiando en la Fiscalía. Y Hugo Gutiérrez Maldonado dijo, vamos a aclarar este hecho y vamos a dar con los responsables. Él ya asume esa parte, ese compromiso, qué bueno. Lo ideal es que juntaran esfuerzos, insistimos, creo que aquí todos coincidimos. Lo ideal es que trabajaran juntos Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública. Lo malo es que Fiscalía por rinde intereses nada más a una persona, que seguramente está viviendo en Miami. Y la Secretaría de Seguridad Pública aquí batallando con todo lo que le dejaron. Y dijo el secretario de gobierno, Erick Cisneros, en una entrevista que le hicieron ayer en un medio radiofónico nacional, a pregunta expresa, dijo, no, es que no podemos trabajar en conexión con la Fiscalía porque tenemos dudas razonables acerca de su trabajo. Lo dijo el secretario de gobierno. Para que quede también. Entonces ese es el ánimo. Y desde el Senado se sumó el día de ayer Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, dice, la Fiscalía General de Veracruz le rinde cuentas a Miguel Ángel Línez Linares. Entonces, obviamente no le interesa contribuir al bien de Veracruz, simplemente le interesa contribuir al interés político, obviamente el interés político de una sola persona. Y digo, eso es más que evidente, todos lo sabemos, ni siquiera el propio fiscal se ha atrevido a negarlo. Entonces, es lamentable esto. No te vayan a citar a que des pruebas de que le rinde cuentas a otra persona. No te vayan a WhatsApp todos los días. Hacemos la pausa y regresamos. Esto es ¿A poco no está bueno? Esto es A Ocho Columnas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, cerramos tema antes de que nuestros compañeros, los periodistas, hablen de la gira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A ver, afortunadas, desafortunadas declaraciones de Mario Lozano del gobernador Murata en Guajara. De risa loca, ¿no? Yo creo que tomó mucho mezcal. Nadie puede cerrar las fronteras. No digo, por favor. Para empezar, no es ni su atribución legal. Es una... Es una ocurrencia. No puedo decirlo. Rudeza y necesaria. Rudeza y necesaria. Sí, ¿no? Porque para empezar, constitucionalmente no puede cerrar fronteras. Sí, es la atribución. Y ayer platicaba con los empresarios y decían que era de risa estas declaraciones. Y que de ser así, los que iban a salir afectados, pues era la gran población que trabajan en ambos estados, ¿no? Que viven o trabajan en un municipio y van al otro. Entonces, y también hablando comercialmente, ¿no? Que hay mucha mercancía que trabajan y se comparten entre ellos. Entonces, ¿qué? Pero imagínate la conocida línea camionera de tres letras que te va a dejar... Que va de Loma Bonita a Coatzacoal, que usted va a dejar en la frontera y de ahí te va a recoger otro... Por Dios. Sí, sí, sí. Naldi, ¿cómo lo viste? Fuera de lugar. Lo que debe haber es coordinación, como ya le hemos dicho. Entre estados también puede haber coordinación. Y con la federación. Tuvo que haberlo hecho antes de declarar y le hizo hablar con el gobernador y decirle... Y con presidencia. Ya es. Digo, es lamentable y de risa lo que dijo. Y todavía es más lamentable que hace 15 años quien montaba estos retenes, no bloqueos, estos retenes, era Veracruz hacia Oaxaca. Exacto. Veracruz hacia Tamaulipas, Veracruz hacia Tabasco. Hace 15, 16 años era Veracruz una de las entidades más seguras junto con Campeche, con Yucatán. Y no sé qué pasó. O más bien sí sabemos qué pasó. Sí sabemos qué pasó. Más bien sí sabemos. Que vienen los 14 años de pelea de la... Sí sabemos qué pasó. Y es lamentable, ¿no? Que la medida que antes tomaba Veracruz, ahora se la aplican a Veracruz. Y aparte políticamente, ¿no? Porque... ¿Oaxaca es PRI? Sí, Oaxaca es PRI. Oaxaca es PRI. Bueno, cambio de tema. Hoy iniciamos un tema y pues quisiera iniciar con Jair García porque estuvo en la conferencia. Es tu favorito, te pasó... No, tú no le dices. ¿Por qué? Es que... Yo voy a... Para la audiencia de la galleta. Y levantas la mano, Lenti. No, ya no. Es que ahí se paró a las 3 y cuarto de la mañana, fue a Veracruz, estuvo en la conferencia. No, pero ¿por qué si la iban a pasar por... Por cierto, ya vamos a darle viatitos para ir a Minatitlán a la conferencia. No, es en México, va a ser en México la conferencia. A ver, lo primero que inició el presidente fue que el viernes regresaba a Veracruz y propiamente iba a ir a Minatitlán. Así empezó, ¿no? Minatitlán, Coaxa, es donde va a estar ahí el presidente este viernes. Efectivamente, tentativamente la gira da su conferencia allá en la Ciudad de México. Ya de ahí viaja a Minatitlán, se va a reunir con los familiares de las víctimas de esta masacre. Es correcto, creo que qué bueno que lo hace. Que ojalá lo hagan en un acto privado, que no haya foto, salvo que los familiares así lo decidan. Ojalá que no haya foto, que no haya presencia de los medios de comunicación. Y que bueno, que vea y ordene más acciones de vigilancia para la zona sur. Seguramente tampoco va a estar invitado el fiscal. Y creo que hay la duda razonable, dijera el secretario de gobierno, para no invitarlo. Pero bueno, ya en cuanto a la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, estuvo desde el domingo. Vimos ahí su video desde el balcón del hotel. Sí, conocido. Del conocido hotel, que todo el mundo es insignia ahí del puerto de Veracruz. Sí, porque si decimos emporio nos lo cobran. No, no. Y si está el director aquí nos lo cobran. Ni decirlo. Nada más decimos que sí, sí. Estuvo la participación de alrededor de 100 compañeros de los medios de comunicación. Pues no tuve la fortuna de poderle preguntar. Pero bueno, estuvo respondiendo a su estilo. A su estilo, estuvo respondiendo cada uno de los cuestionamientos. Y hubo algunos compañeros de Veracruz, de Jalapa, que sí tuvieron la oportunidad de preguntar. Naldi, ¿tú cómo lo ves? Vi positivo este anuncio de que regrese a Minatitlán. Es necesario, aunque desde mi punto de vista creo que hubo una acción retardada. Que tanto a nivel estatal como federal, no veo un equipo atendiendo crisis. Que debe estar preparado tanto mediáticamente como para este... Políticamente, incluso. Políticamente y obviamente en materia de seguridad, no se diga, ¿no? Entonces no veo un buen manejo de atención de crisis, ni a nivel federal ni a nivel estatal. Para mí llega un poco tarde. Pero finalmente también lo veo de manera positiva, como ya lo mencionó Yair, que pudiera reunirse o que pueda reunirse con las víctimas. A mí me hace ruido porque que el presidente tenga que venir a resarcir los daños que se generaron después de esta masacre y venir a enmendarles la plana al gobernador, al secretario de Seguridad Pública y también al fiscal. Atención a las víctimas que tuvo que haber sido prácticamente el sábado. Y no esperarse una semana después, porque hasta ahorita o hasta el momento yo no tengo conocimiento que alguno de los funcionarios de primer nivel se hayan acercado con las víctimas. Entonces que tenga que venir al presidente a enmendarles la plana, pues sí es un buen jalón de orejas para el gobierno del Estado, para que, como dice Naldit, haya una atención en este tipo de situaciones. ¿Tú lo ves mediático o lo ves bien hecho? Yo creo que está bien, coincido en que tiene que venir. Tiene que abrazar a las familias, tiene que dejarse llegar, tiene que aguantar el baño de lo que le tengan que decir. Finalmente eso tiene que hacer un gobernante, ¿no? Yo difiero en términos de que venga a enmendar la plana. Es decir, es crimen organizado. Y sin empezar como aquellas veces de que si el bache era local o federal, es un tema que tiene que atender la federación. Es un tema de investigación federal. Es un tema donde las fuerzas federales tienen que venir a reforzar, a trabajar, a meterse en todos los sentidos. No sé, decía Leti ahora, me quedé reflexionando con lo que decía Leti al final de su intervención. Este gobierno, y es algo en lo que no nos hemos logrado, creo, acomodar todavía, estas nuevas administraciones que cambiaron, no de gobierno, sino de régimen, hacen las cosas enteramente diferentes a lo que los otros hacían. El problema es que el único referente que teníamos de cómo hacían las cosas era antes. Entonces, de repente, como que todo queremos que sea igual, o si no, entonces, luego entonces está mal. Pero me llama la atención cuántas veces el gobernador o el secretario de gobierno, por ejemplo, y otros secretarios del gabinete, han tenido giras de trabajo en el interior de Veracruz que prácticamente no se mediatizan. Ya podríamos entrar otra vez en otro debate de si deben o no mediatizarse y sus efectos. Yo no sé, me quedé pensando en lo que Leti decía, al menos no sabemos si hubo o no hubo ese acercamiento. Lo que me llama la atención es que los familiares no se hayan quejado de que no lo hubo. Decía en la Semana de Derechos Humanos, que estuvo aquí con ustedes, que ya tiene tres quejas que están investigando. No quiso entrar en mucho detalle, dijo que tiene seis meses para investigar. Tampoco señaló a qué se referían ese tipo de quejas. Si fue a una mala atención, a un mal inicio de investigación, no sabemos a qué se refirió, porque no entró en detalle. Sin embargo, el hecho de que haya tres quejas debe haber una razón. Digo, ayer por la manifestación que hubo por parte de familiares de las víctimas y que fueron ahí atendidos por el alcalde, por lo que expresaban, se ve que no ha habido una atención. Digo, es difícil, ¿qué le puede decir a esta familia? Digo, no hay palabras. No hay palabras. Simplemente escucharlos, pero tal parece que no ha habido un acercamiento. Seguramente lo va a haber para preparar la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo insisto, y ojalá suceda así, que no se mediatice ni se politice esa reunión. Es una reunión privada y solamente si los familiares desean hacer alguna declaración, tomarse una foto con el presidente, adelante. Pero que sea porque ellos lo han dicho. Eso es parte de lo que vino, anunció el presidente en esta gira que hizo aquí por Veracruz y la que hará el fin de semana. Pero pues bueno, también hubo otras cuestiones que se dijeron. Hubo un espaldarazo increíble al gobernador Cuitlava García Jiménez, hasta le confió la cartera, vaya. Vimos que le confió la cartera, pero también habló del tema del fiscal. Dice, yo no conozco al fiscal, pero no tengo muy buenas referencias de él. Dice lo que me han dicho. Dice, no, no confiaría en él. Dice que se le debe de investigar las autoridades competentes. Pues creo yo sería el Congreso local y que estas autoridades deben de proceder en consecuencia. Tendría que ser igual el Congreso, ya lo intentó, falló. Creo que en esta ocasión, yo vi interesante la conferencia. Creo que sin entrar mucho en detalle, fija un posicionamiento. Sí, no, les dio la línea. Dio la línea, exacto. Yo creo que en esta ocasión va a ser la Fiscalía General de la República la que haga esa investigación o esa duda razonable de la que están hablando. Creo que debe haber pruebas, que no se debe quedar en esa duda razonable, sino investigarse y demostrarse, ¿no? Como bien dicen, el que acusa está obligado a mostrar o presentar esas pruebas que se pudieran tener. Pero sí lo vi muy interesante, pero creo que va más bien por la Fiscalía General de la República y ya no va a ser el Congreso en esta ocasión. Y bueno, ya nada más como dato anecdótico, ahí en esta reunión privada de materia de seguridad que tuvieron a las 6 de la mañana, porque a las 7 era la conferencia, pues sabemos que participan, bueno, aquí normalmente en Veracruz, salvo el fiscal, participan el Secretario de Seguridad Pública, representantes de la Marina, el Ejército, Policía Federal, el Secretario de Gobierno y este coordinador, este superdelegado, Manuel Huerta, Ladrón de Guevara. Normalmente él participa. En esa reunión que hubo ahí en el Museo Naval, no participó él. Él estaba ahí parado como uno más, ahí entró junto con los medios de comunicación, incluso se paró en una esquina y nadie lo volteó a ver, nadie le hizo caso, nadie lo peló, acabó el evento y con la misma salió solito. O sea, nadie, digo, creo que llama ahí mucho la atención. ¿Y no lo abrazó el presidente? No. Dice el fiscal Jorge Winkler, que es muy amigo de Manuel Huerta, y Manuel Huerta dice que es muy amigo del fiscal. Yo no sé si eso influyó en que se haya quedado en la esquinita, ¿no? Pero recordarán que le llamaba la atención, decía que no tenía el padrón hecho todavía, ¿no? El padrón de... No, pero esto va más allá. En Córdoba. Porque en la anterior visita sí lo... ¿Sí lo apapachó? Lo apapachó, claro. ¿Y en esa...? Nada. De hecho, entró a todos los eventos en el norte, acompañado del señor gobernador y del delegado. Y ahorita no, estuvo afuera, digo, ahí nos pudimos dar cuenta, pero ya sabes que te meten en un corral, no pudimos ahí acercarnos, pero sí pude verlo ahí en una esquina, solo. Realmente estaba solitario. Bueno, ¿y qué pregunta le ibas a hacer al presidente? Pues ya, ¿quién trae? Digo, pues yo planteaba, digo, están por cumplirse dos años, que entonces líder moral de Morena, no era candidato todavía a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la existencia de una llamada Carpeta Azul, que era una serie de noticias, información, documentos oficiales sobre diversas irregularidades cometidas por Miguel Ángel Yúnez Linares al paso de su gestión por la administración pública, particularmente en la dirección general del Issste. Habla ahí de, vienen enumerados más de 100 bienes inmuebles de él y su familia. Sobre esta situación, dijo que en ese momento Andrés Manuel López Obrador, que Enrique Peña Nieto había ordenado a la Procuraduría General de la República detener ese tema para encubrir al entonces gobernador veracruzano. Entonces yo quería preguntarle si iba a avanzar este tema ahora que ya hay un cambio de régimen, que está la cuarta transformación. No hubo la oportunidad de preguntarle. Entonces ya esperemos que sea en otra ocasión, en Minatitlán, por ejemplo, en Guaxalbancos. Pero fíjate que el presidente ha sido muy cuidadoso. Es decir, y lo que voy a decir lo comentábamos. ¿Por qué, María? Yo creo que el presidente ha sido muy cuidadoso en lo legal. Y es una interpretación personal, porque por supuesto puede estar equivocada. Pero a ver, ha sido muy cuidadoso de no hacer señalamientos particulares. Y creo que es un tema estrictamente legal. A la hora que le planteaban el tema de Minatitlán, algunos analizaban, y con todo respeto no coincido, creo yo que muy por encima, ya no, pues es que alabó a Cuitláhuac. Dijo, no, este hombre es un hombre honesto, de buena entraña, que no es perverso. Y bueno, no, espérame, yo lo veo, y repito, es una percepción estrictamente personal. Pero a mí me da la impresión de que el presidente, que puede ser lo que quiera, pero es un político profesional. No, sí, desde luego. Se lo sabe, todas, todas. También manda mensajes entre líneas y es muy cuidadoso en lo jurídico. Es decir, cuando tú dices, tocando el tema de Minatitlán, Cuitláhuac sí es honesto, es de buena entraña y no es perverso. Y nosotros nos daban miedo, nos daban miedo. Nosotros daban miedo. Y los otros eran de terror. Entonces, cuando dices que Cuitláhuac sí es, ¿quién sí es perverso, de mala entraña y deshonesto? ¿Y qué nos estás queriendo decir con eso? ¿Qué pasó entonces en Minatitlán? Es pregunta. Si no, aquí hay un buen abogado para que me represente. Presuntamente, es una percepción. No estoy afirmando. Y señala que dejaron un cochinero, agregando la frase. Cochinero en seguridad, que los que se fueron eran de terror, que el fiscal sirve a los intereses de su jefe anterior, o su jefe, que es el que se fue. Pero cuando dice que no es perverso, que no es de mala entraña, entonces, ¿quién sí? Lo que pasa es que cuando le preguntó sobre el fiscal también fue muy cuidadoso, hizo los señalamientos, pero fue muy cuidadoso en lo legal. Pero sí fue dejando huellas. Pero fue dejando huellas, ¿no? Entonces, creo que más bien ha sido muy puntual en señalar y en denunciar con toda puntualidad lo que cree que está sucediendo en Veracruz, ¿no? Y estará de regreso el próximo viernes y, por supuesto, aprovechará. ¿O tú qué piensas? Pues yo pienso eso, ¿no? ¿Quién estará detrás de todo este entramado, mi querido señor Mario? A ver, no sé si tengamos tiempo, porque sí me gustaría aterrizar ya este punto, porque hay otro tema también, que creo que se va a comentar. Pero que empiece Leti. Que empiece Leti, por favor. A ver, Leti, va a haber elecciones del partidazo, del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, en algún momento lo fue. Lo fue. Pero hay cuatro candidatos que están diciendo que los dados están cargados. Y que están, obviamente, ya son tres, están diciendo, incluso también, bueno, yo nada más supe que era Damara y que era Adolfo. Bueno, Carlos no, Carlitos está muy tranquilito. Por lo menos la mitad de ellos han dicho que los dados están cargados. ¿Quién es Carlos Aceves? Pues Carlos es contendiente, es contendiente. ¿Tú cómo ves qué va a pasar el domingo? ¿Va a ganar Marlon Ramírez, sí? ¿Va a ganar Marlon Ramírez? Pues sí, hombre, pues digo, está clarísimo, ¿no? Dicen que lo está apoyando otras personas ajenas al partido. ¿Tú crees que sí? Pues yo no sé quién, yo no voy a, yo no soy médico. Eso dicen, pero pues nada más habría que ver quiénes lo acompañan, ¿no? A ver quiénes lo acompañan. Pues ahí están los que, los que traicionaron al partido. Carvallo. Anilú. Anilú. Diego, no olvidemos a qué grupo político pertenece hoy la diputada federal, ¿no? Sí. Y ese grupo era del lado del que se fue. Y operó a favor del que se fue, ¿no? Ya. Este, ¿quién más? Los visibles, las cabezas, son ellos dos. Bueno, la propia compañera de fórmula no era, si me permiten la expresión respetuosa, pues no era de esa cuadra, no era de ese grupo político. El jefe político de ella se enteró que ella iba en esa fórmula cuando anunciaron que se registraban. ¿Sí? ¿No? Sí. O no, Rancés, no se enteró de ese grupo. No sé, no, no. Ahí se enteró. Con mis fuentes no me han comentado absolutamente nada. No, 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 no. Se me salió el redil. Sí, fue sorprendente esa. Sí, y el grupo de Adolfo, pues es el que está apoyado por el gobernador de mandato cumplido, como decía él. Y un diputado ahora. Y un diputado ahora. Ya. Y el operador es Ranulfo, ¿no? Sí. Que está diciendo que hay un padrón apócrifo, es lo que está diciendo. Pero no decían eso antes, ¿eh? No, no. Al empezar la continuación. Y responsabiliza a Claudia Ruiz Macías. Para empezar antes no había elección. No, no había elección. Ya. Para empezar no había elección y cuál padrón, ¿no? ¿Cuál es con Mario que iba a ganar Marlon? Yo creo que sí. Sí, más por, como lo comentaba Yair, lo teleía, que todo, ya tienen las mañas bien aplicadas. Entonces, pues, ya se van a hacer chanchullos solos. ¿Se puede impugnar el proceso? Sí. Yo no tengo pronóstico, pero yo podría. Yo le podría. ¿De la autoridad electoral? Sí, claro. Va a pasar lo mismo que con el PAN, pues. Exacto. Así va a ser. Yo creo que por ahí podría ser que podría irse al tribunal electoral y analizarse y hasta caerse. Va a pasar lo mismo que con el PAN. Yo también coincido con Mario. Va a ganar Marlon. Va a ganar Marlon. No, va a ganar Marlon. Ah, Marlon, Marlon. Va a ganar, va a ganar Marlon. Obviamente, al estilo priista, va a ser una elección donde lo que va a sobrar va a ser irregularidades. Los cuatro las van a aplicar. Irregularidades porque dinero no creo. No, también dinero. En el caso de Marlon, hay mucho dinero detrás. Entonces, va a ganar Marlon. Creo que es lo mejor para Veracruz que gane Marlon porque es lo más oscuro y podrido del PRI. Entonces, ya sería la desaparición total del partido. Los morenos están felices. Pero tiene que haber contrapesos. Es necesario. Yo vería viable que el PRI continuara con vida sano, que siguiera algunos años más, porque es necesario los contrapesos. O sea, necesitamos, no podemos irnos con un solo partido y con una sola. Sí, sí, no, lo ideal es que hubiera un PRI renovado. No lo va a ver. Yo creo que va a ganar Marlon. Lo van a impugnar. Y no sé cuál vaya a ser la participación de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral con sus cambios de criterios según el gobierno. Entonces, no sé. No sé qué vaya a pasar con esta elección al final. Digo, sé que va a ganar Marlon, pero no sé qué vaya a pasar en tribunales. Sí, porque de hecho yo le pregunté a Adolfo Ramírez y decía que, pues sí, al estar dando, que hay un padrón apócrifo y irregular, pues va a ganar. Pero a ver, pero es un padrón que ellos aceptaron. Ellos lo aceptaron. A ver, en una comedia con periodistas, él nos dijo claramente. ¿Adolfo Ramírez? ¿Adolfo Ramírez? ¿Aceptó ese padrón Adolfo Ramírez? No, nada más nos dijo eso. Dijo que el padrón original que les habían presentado, había gente como su compañera de fórmula. Que no aparecía. Que no aparecía. La propia presidenta del PRI, Lilianza Pago, y otros distinguidos militantes, que no aparecían en el padrón. Se rehizo el padrón, quedaron incluidos, quedó en 160 mil, y en ese estaban trabajando. Entonces él estaba muy entusiasmado diciendo, pues que, ¿dónde iban a manejarse y cómo iban a...? ¿De dónde salió ahora con que el padrón se lo acaban de cambiar? ¿Le mandaron otro...? Pero en teoría no podrían votar ni Carlos Aceves, ni Silvia De Nogue, ni Lilianza Pago. Ya está preparando el escenario para impugnar. Claro, pero es que él dijo en esa comunidad que ese original padrón se rehizo. Y entonces ya los incluyeron. Y entonces ya incluidos, ya estaban todos de acuerdo en que ese era el padrón. ¿No? Digo, el que va a ganar, que creo va a ser Marlon, va a ganar como con cuatro o cinco mil votos. Sí, no más. No más. Sí, no más. Pero a lo que voy es que siguen los mismos procedimientos de siempre en el PRI. ¿No cambian la forma en que...? No, no, no. Es la única manera que tienen de hacer política. Lo han hecho en los últimos 70 años. Yo creo que al PRI le pasó que dejó el ICADEP, este Instituto de Formación de Militantes. De forma. Lo abandonaron. No formaron nuevos cuadros y abandonaron esta parte. Se quedaron los mismos de siempre. ¿Dónde viste? Pero si hay muchos jóvenes. Los mismos de siempre. Pero si hay muchos jóvenes. Sí, pero no los dejan, Andy. Hay muchos jóvenes. Damara es un ejemplo. Damara trae un montón de chamacos. Le puede faltar que lo me traje a la mejor. Pero a Naldi es una opción... Damara es una opción fresca, diferente. Es una mujer muy capaz, muy preparada, muy chapa adelante. Con estudios. Que tiene militancia, que tiene trabajo de militancia. No la van a dejar pasar. No. Pero es la primera vez que va a ser por votación. Digo, sí hay un cambio del PRI de hace 10, 15, 20 años. Pero... No, ya el hecho de que intenten simular que van a votar... Es decir, que no le han querido usar. Pero a ver, ¿quién es el árbitro de esa contienda? El propio PRI. ¿No lo está sancionando un órgano electoral? Entonces, el órgano de justicia partidaria designa a los funcionarios de Casilla. ¿Qué podrían ser? Pero ahorita no tienen tantos, porque ya están en Moreno. ¿No? Pero se regresan. Pero varios de los que están ahorita apoyando la elección de uno o de otro en esos grupos, apoyaron la elección de Morena en muchos distritos, ¿no? Como en su momento apoyaron la del PAN. Claro. Pero por supuesto. Y los nombres ya los dimos. Es otro asunto, ¿no? El Partido de Acción Nacional se habla que pudiera ser el 30 de junio su elección, pero... Reelección. Pues hay que ver los tribunales, ¿no? De los tribunales. Y para empezar, que se pongan de acuerdo, porque han rebotado las dos sesiones del Consejo General para acatar las... Pero José de Jesús Mancha, ahorita sí... No ha habido quórum de Consejo. No ha habido quórum del Consejo. Pero sigue siendo... El presidente está cometiendo desacato. Fíjate que no lo sabe. Lo que dicen es que sí, no está cometiendo desacato. Mi chapito me dijo que está cumpliendo un desacato. Nos dice... Bueno, según los... Es lo que dice él, si le preguntas a Chapito, a Joaquín Guzmán... Es que no es un desacato, porque en todo caso la elección fue anulada. Sí. Pero no tendrían que poner a alguien interino. Exactamente, eso iba a decir. Mientras. Hay que buscar en el Estatuto del PAN qué procede. Si no hay legalmente un dirigente, ¿qué procede? ¿El secretario general está en funciones? De hecho, sí, porque... Habría que preguntarle al franquiciatario del PAN en Veracruz... El que esté en Miami. El que esté en Miami, ¿no? Que es el que decide... Que se está metiendo en el del PRI también, ¿no? Que se está metiendo en el del PRI también. ¿Quién quiere recuperar esa franquicia? Sí, pues él está buscando el 21 y está buscando el 24, ¿no? Pero urgentemente el 21, por lo que pudiera pasar. Antes que el 24, el 21. El fuero urge por lo que pudiera pasar. Pues así las cosas. Entonces, no va a haber sorpresas el 28 de... Sería una gran sorpresa que no ganara. Sería una gran sorpresa que Marlon no ganara. Bueno, pues ya está a disgusto Adolfo Ramírez, pero creo que queda... Pero a ver, Ram... Y luego hay mucho respeto, ¿no? Pero a ver, pero a ver, a ver... Independientemente de todo eso que ya comentamos, que sí... Va a ser eso. A ver, de la forma que lo están haciendo y shalalá y que para dónde está enfocado. Pero a ver, y sin ganas de apoyar a Marlon, tampoco es mi intención. Pero a ver, si tú quieres ser presidente de tu partido, tienes que conocer tu partido. Y sin que esto sea de demérito a nadie de los que participan, de esos cuatro contendientes, tres, con todo respeto, se paran en el PRI de Platón Sánchez y le van a decir, ¿qué eres? ¿Quién? O se paran en el PRI de Zongolica o en el PRI de las Choapas o de Manchita y les van a decir, ¿qué tú eres? ¿Quién? Pues yo creo que más bien también se los come porque el otro hombre fue dos veces secretario de organización y dos veces subsecretario de gobierno. Te la conoce. A los otros le está sirviendo para que caminen el Estado. Y a ver que caminen el partido. Sin que sea peyorativo, pues. Pues Mario, qué gusto que haya estado con nosotros. Hasta aquí la dejamos. Mario, muchas gracias. No, ya me voy. Ya vámonos. Vamos a cenar. Nos invita a don Víctor Hugo de Cisneros a cenar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.